¡Güese! ¿Qué onda? Yo soy Leo Y para todos los que no me conocen Sigo siendo Leo Re-Re-Gre-Gre-Gre-C-C-C-C Re-Re-Gre-Gre-Gre-Gre-Gre-Gre-Gre-Gre-Gre-Gre-Gre-Gre-C-C-C-C ¿Ya no? Perdón Perdón, es que yo creí que iba con el tema Ya, perdón Ya, ya, ya me voy Pero, perdóname, sí, sí, anda Pero, perdón, ya, perdón Sí, güey, pero ya, déjame hacer el video Sí, sí, está bien Ya, ya, ya me voy Bueno, como les decía No, perdóname, sí, sí, anda, sí Sí ¡Puta madre! Espero que te sientas muy bien Tengo entendido que el tema del que les voy a hablar son las fotos Así que a darle, pues La fotografía es la ciencia y el arte de tomar una imagen duradera mediante la luz Ya vieron mi cámara Es cámara y calculadora científica Es que las fotos han trascendido en varias cosas Tanto para la historia Los recuerdos familiares Recuerdos de cualquier cosa El arte Pornografía 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 Pornografía, o sea, ¿cómo? Sí, y es que hoy en día la gente se cree tan sexy que se toma fotos en cualquier momento De hecho, hay gente que se cree bube esponja y que no tiene huesos como para retorcerse así Calzones Cual que el video pasado Y el... Pasado Creo que esto se va a llamar el vlog en calzones o algo así Deja tu comentario Sí, aquí abajo Diciéndome un título para... Este... Vlog Es que de hecho la fotografía ha servido mucho para revistas que promocionan El arte de la belleza femenina Tal es el caso de Maxime Ay, ay, que carnes No tengo, ya se me paró Esto también sirve para transmitir un bello mensaje de una persona que ama a otra Y le quiere dar a entender algo bonito También hay personas que se toman fotos para demostrar que se parecen a alguien A veces las personas se toman fotos para presumir sus cosas Para demostrar que están totalmente feos La chingada dónde está la cámara Ey, ¿te mueves sola o qué? Bueno, ya bajense si no saben qué Fotos reveladoras Fotos reveladoras Esas fotos cuando te metes a Facebook y ves que ves de repente Ajá La foto de una de tus amigas enseñando sus pinches Imagino cómo lo harán cuando se están tomando esas fotos Es muy padre tener un celular con cámara Digo, este no tiene pero Bueno No, no entiendo qué pasa No agarra No, no entiendo No Es el viejo Ya está Bueno ¿Qué quieres? ¿Qué cosas? Aquí no está tu mochila Ok Vete Y hablando de cámaras Todo esto de fotos Quiero decirles que ya compré una nueva cámara High Definition Que aquí está la caja Pero No sé dónde está la pinche cámara Así que estoy grabando con la vieja Mientras la encuentro Con esto me despido Y te veo en el próximo video Ya viste el video y no te vas a suscribir Que poca madre Te veo luego cara de mirada No verdad Los amo cachondos Bye